Leo, el día de hoy te dice disciplina, organización y planificación. Sí, estar rígido, cumplir los horarios, hacer las cosas, no salirse por la raya, no buscar otras alternativas. Hoy, si eres el signo de Leo, trata de ser lo más cuadrado posible. Lo que se tenga que cumplir, se cumple y ya. Hoy la creatividad no está muy positiva, porque si te pones a inventar un poco, puedes perder. Así que las ideas las dejas para mañana, si eres del signo de Leo, porque mañana estarás como más cuerdo, estarás viendo más claro. Pero el tratar de hacer hoy lo que corresponde y listo, va a ser el mejor consejo y es lo que te están diciendo las cartas del tarot. Limpia, si eres del signo de Leo, con un poco de salvia toda esta zona de la coronilla, toda esta zona de la cabeza, para tener esos pensamientos claros. La carta del agradecimiento te dice, esta mañana estoy agradecido por poder despertarme. Sí, y también por todo lo que está por llegar. Cuando te acuestes también agradece por lo que ha sucedido en este día.